¿Sabíais que el caminar por la arena de la playa es una actividad realmente estresante para nuestros pies? Esta simple actividad tan propia del verano llega a ser en muchos casos dañina y agresiva y es el motivo por el que en nuestra clínica recibimos muchas lesiones con las que vuelven nuestros pacientes de las vacaciones. En este vídeo os voy a explicar los diferentes motivos biomecánicos que lo explican, además de otros cuidados importantes que desconocemos y que tenemos que tener con nuestros pies en la estación estival. Así con cuatro datos bien entendidos vais a poder hacer toda la actividad física que tenéis programada y que deseáis hacer sin riesgo de estropear las vacaciones. El primer cuidado que hemos de tener es la correcta elección del calzado que vamos a usar en verano. En nuestro canal tenéis un vídeo específico que se explica todas las características que debe cumplir el calzado idóneo para la época de calor, una temporada en la que además solemos aumentar la actividad física. Empezando porque ha de ser abierto, transpirable y elástico para permitir la vasodilatación capilar y la sudoración que son los dos mecanismos con los que nuestros pies cumplen con su función termorreguladora de todo nuestro organismo. En ese mismo vídeo también nos explicamos las características que debe cumplir este calzado abierto que con frecuencia es también origen de muchas sobrecargas mecánicas. Por ejemplo, si nos disponemos a realizar una actividad de montaña en la cual el zapato va a ser más cerrado, debemos usar un calcetín que transporte el sudor al exterior sin acumularlo como incorrectamente haría un calcetín de algodón o de invierno. También un cuidado que nunca debemos olvidar en estos casos y que montañeros expertos cumplen la rajatabla es el descalzarse periódicamente o cuando lo veamos oportuno para permitir que la piel seque antes de continuar de nuevo con la actividad física o incluso antes del reposo si esto lo vamos a realizar con otro tipo de calzado. En segundo lugar debemos tener cuidado con la intensificación de la actividad física muy propia o frecuente en los días de vacaciones. Hemos de ser conscientes de que la introducción de un deporte o el aumento en la exigencia o práctica de éste normalmente va a repercutir en primer lugar en nuestros pies que sin duda van a sufrir la mayor carga mecánica de todo nuestro organismo como consecuencia de este sobreesfuerzo. Solemos confiar en nuestro estado físico general olvidando que una sobrecarga que coja descuidados o desentrenados a nuestros pies pueden provocarnos lesiones que nos retiren del deporte por el resto de nuestras vacaciones. Así que nunca olvidemos que nuestros pies también necesitan un entrenamiento cuando vamos a aumentar nuestra actividad física o deportiva y por supuesto debemos ser metódicos en el cumplimiento del calentamiento previo de sus 33 articulaciones que siempre merecerán unos minutos de estiramiento. Por último el controvertido y tópico paseo por la arena de la playa. Es muy extensa la creencia de que caminar o correr por la playa es sano. Seguramente éste sea uno de los causantes de tantas dolencias que nuestros pacientes traen de sus vacaciones y es algo que vemos principalmente en mayores de 55 años. Hemos comprobado que los más jóvenes suelen correr calzados sobre la arena a diferencia de los mayores que aunque sólo caminen lo hacen descalzos. Esto tiene una explicación biomecánica y anatómica y es que cuando caminamos o corremos sobre la arena nuestro talón se hunde más que el resto del pie. El talón descalzo es la región más afilada de la planta y además es la que más impacta o recepciona nuestro peso cuando avanzamos y apoyamos el pie adelantado. Así si miramos atrás y observamos nuestra huella en la arena veremos que estamos marcando un pie que hunde el talón y mantiene el resto de la planta del pie más elevada que éste. Este gesto es casi contrario a la biomecánica natural o habitual de nuestra marcha. Durante toda nuestra vida solemos caminar sobre un tacón de al menos un centímetro que mantiene así siempre el talón más alto que el resto del pie en cualquier actividad física. Podemos imaginar a nuestro pie que encargándose de sostener, amortiguar y desplazar todo nuestro peso lo estamos obligando a retorcerse en sentido contrario al habitual. Así cada articulación y cada uno de los ligamentos que las sostienen en cada paso sufre un esfuerzo al que nunca se habían sometido. Todo esto explica el que nos encontremos con fascitis plantares, sobrecargas articulares del retropie, esguinces de tobillo, entre otras muchas lesiones. Esto no podemos dejarlo aquí y tengo la obligación de explicaros que este estrés biomecánico, el de caminar descalzo sobre la arena, no sólo provoca lesiones en el pie. El caminar o correr forzando la dorsi flechón de tobillo tensa toda la cadena muscular posterior de nuestra extremidad inferior, comenzando por el tendón de Aquiles. Y así las famosas roturas espontáneas del tendón de Aquiles que en un 20% recibimos después de las vacaciones de verano. También las lesiones de gemelos con la famosa pedrada del deportista que es un desgarro fibrilar del gemelo interno. Las sobrecargas de los músculos isquiotibiales o isquiosurales e incluso dolores de columna lumbar. Así que si practicamos deporte o actividad física sobre la arena, hagámoslo con el calzado que lo que hace es ensanchar nuestro talón ayudando a que se clave lo menos posible en esta. Con este vídeo espero no haberos desanimado a practicar deporte en verano o en la playa y sí ayudaros a ser conscientes de que nuestros pies son unas estructuras muy importantes que solemos olvidar y que merecen de nuestra atención y cuidados.